Con dos distantes, con un tiempo lleno, ya no sé qué hacer No me pido estar con esa mirada Tengo la esponja y el corazón en llamas Ya sé que con ti va bien no me hará falta Pero no puedo también entender Que me digas como sabroso Como queridos sonadores Vivir la vida amándote No puedo ahora entienderte No te enamores como sabroso Que me digas de veros No puedo ahora entienderte No quiero ir entienderte No puedo ahora entienderte Que me digas como sabroso Que me digas No puedo ahora Pero no puedo ahora Lo siento HoySS Lo siento Gracias.